No, no, no es un, no es un palo de agua, es un palo musical, con, con más música mezclada, solo para ti. Presentamos directamente desde Ciudad Bolívar, Neverland, la original. ¡Súbete, la máquina! No quisiera aceptar lo que en esta noche me ha pasado, y tanto amor, y tanto cariño. Tenía para ti, solo un instante, que mi ilusión por ti, dañaste sin querer. Ya lo vacío, llena mi corazón, al saber, que no te tuve, y te perdí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué triste es, enamorarse de quien no te quiere, muchos sueños, junto conmigo. ¡Sé realizar, amigo, y te digo, que te amo, me dices! Perdóname, 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 yo no te quiero, tú es mi corazón, desde otro. Perdóname, 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 yo no te quiero, pues mi corazón es de otro. Neverland, Neverland, la original. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad, nos envió, este amor que un día se fue lejos. Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo, y quiero saber si tu amor no murió. Si en verdad, lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar. Si te contaré de mí, de todas las noches que en veras solía pasar, mirando tu fotografía y mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. Mira, yo siento miedo, porque en tu cuerpo no tengo nada. Mira, quiero tus besos y tu mirada. Mira, tú eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que mi vida siempre esperaba. Nunca me olvidé de tu amor, tan puro y tan tierno. Es como el instinto que Dios nos mandó, para ser un mundo más bello. Yo juré ante Dios que jamás me arrepiento. Mientras haya luz en el sol, te amaré, este amor que siento es eterno. No me importa morir, porque se quede atrás tu amor y resucitaré. No sientas miedo, porque siempre te adoraré. Y sabes que mi corazón vivirá por ti. Tú sentirás por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón. Porque te sientes atrapada con la ilusión, de sentir siempre la ternura que yo te di. Están disfrutando de la miniteca más espectacular del momento. Neverland Display, la original. De la miniteca más espectacular del momento. DJ Ella se fue y me dejó Andri José Se mató y me dejó llorando Y no le importó mi dolor Tu guapo fue descubriendo Y no batería de verdad Que ya me brindaba un cariño Y no todo era falsedad En mi mente solo estaba él Y todo su amor lo daba la vida No era capaz de traicionarlo Pero tampoco quería retenerla Que se va La que se vaya Que no vuelva más aquí Que no intente hablarme de eso Porque no te quiero a ti Música Antes de hablarle mentiras Tampoco busco otra mujer Como viene y me haces eso Sabiendo que eras mi querer Música Cuando tocó fue descubriendo Que yo la quería de verdad Que ella me brindaba un cariño Y no todo era falsedad Que en mi mente solo estaba ella Y por su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Que se vaya Que se vaya Que no vuelva más aquí Que no intente hablarme de eso Porque no te quiero a ti Porque no te quiero a ti Neverland Neverland La original Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizás llorar 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 Desde aquel día Sus palabras de amor Sus palabras de amor no te irán Desde aquel día Y de noche también soñará Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar 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 Desde aquel día Ninguno de los dos Hacemos nada Por volver Y no nos vemos Desde aquel día Y no nos vemos Desde aquel día Ninguno de los dos Recordaremos El ayer Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Neverland Es imposible Vivir sin ti Juro que no puedo Continuar así La soledad Me mata poco a poco Y me vuelvo loco Si no estás aquí Recuerdo el día Que te perdí Pienso en la noche Que te conocí Tantas imágenes En mi cabeza Es como si fuera Un videoclip En mi noche Yo te sueño Pero me respeto Si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé Yo no sé Que es lo que haría Daría mi vida Por tener tu amor Oh darling Querida Te quiero Oh darling Querida Te quiero Pero Producciones Star Music Es imposible Vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad La soledad Me mata poco a poco Y me vuelvo loco Si no estás aquí Recuerdo el día Que te perdí Pienso en la noche Que te conocí Tantas imágenes En mi cabeza Es como si fuera Un videoclip Tantas imágenes Tantas imágenes Tantas imágenes Tantas imágenes Quiero tenerte a mi lado Te quiero Te quiero sentir Te quiero sentir Yo no sé Que es lo que haría Daría mi vida Por tener tu amor Oh darling Querida Te quiero Sales Super Oh darling Querida Te quiero Neverland La original, la miniteca que no juega carrito Decir te quiero y decir amor no significa nada DJ Andri José Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos se olvidó Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Neverland, la original Yo no he prometido que te voy a olvidar Cuando has querido yo te supe dar Yo no he herido, así me dejaste Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé Si yo sé, ves a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues sonido Conociste el amor Si, el amor Si, el amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Solo herido Solo herido Así me dejaste Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé Que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Tú eres conmigo Conociste el amor Si, el amor Merengue Merengue Al estilo de Neverland Display La original Richard El Manager Se fue como otro La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Salgo cada noche Salgo cada noche A ver las estrellas A ver las estrellas Y después me sueño Junto y todo con ella Cuántas veces Olvidarme de ti Pero corazón No puedo ser feliz Mi amor Por paso No olvidaste Mi amor Pensaste que era Toda tu ilusión Y ya tuve Y ya tuve Y ya tuve Oye Yo dije que Si yo DJ Andri José Toma mambo Toma mambo Audio y video Leo J Se fue como otro La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Le pregunto al mundo Le pregunto al mundo Algo que es verdad Algo que es verdad La que fue mi amante Por donde andará Y hoy desolada Yo vivo sin ti Recuerdo el engaño Que hiciste de mi Mi amor Por paso No olvidaste Mi amor Pensaste que era Toda tu ilusión Y ya tuve Y ya tuve Neverland Neverland La original Si me hablan de amor A mi di que no Que solo me quiere Quiere a mi Que aunque ya no estoy A tu lado amor Tu naciste para mi En tu corazón Solo mando yo Yo soy el que te domina More vuelve a mi Porque yo sin ti Linda no quiero una vida Para que quiero vivir Si no estas conmigo amor Por si no estas aquí Yo soy preso del dolor Vuelve a mi mi amor Mami vuelve a mi Mami vuelve a mi Dame tu calor Quiero ser de mi Neverland Display La original DJ Andri José De todas las mentiras Guardo un mal sabor Y mentiras ya No quiero más No pierda más Que el tiempo En pedir perdón Pues te juro Que no me vuelvo atrás No me pidas Que haga la locura De creerte Una vez más No más Regálame la última luna Y una noche Que no olvide jamás Desnúdate de un poco Y bésame a lo loco Inventame un momento Que no tenga final Aficioname en tus brazos Y quiebrame en pedazos Arrógalos al viento Amame una vez más No hay nada más Quédame en tu pelo Consúmeme en tu fuego Y muérdeme en los labios No me tengas queda Devórame esta noche Con besos que me asombre Y que mi propio nombre Que me haga no olvidar Amor Caminame una noche Amor Caminame una noche Producciones de Richard Goa Desnúdate de un poco Bésame a lo loco De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrás Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí La máquina Vuelvo a caminar Será mi secreto Hasta el final Vuelvo a caminar Por donde tú Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final